Cama TV y El Último Pasajero se tomaron en esta ocasión el San Luis Shopping. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí con Juan Fernando y las hermosas azafatas. Vamos a ver qué es lo que nos pueden decir sobre todo este alboroto. Perdón, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme, cuéntenme qué es todo este alboroto, por favor. Bueno, estamos acá con mucha suerte de poder participar con la gente de San Luis. Hemos traído la actividad más linda, el Memo Pie, que pone a prueba la memoria de los participantes y para eso estamos poniendo acá y regalando mucho también, muchas sorpresas el día de hoy. ¿Y yo puedo jugar? ¿Puede jugar? Por supuesto, tiene que poner a prueba. ¿Comió sardín el día de hoy? Sí, sí comió. Sí comió sardín, entonces estamos perfectos, perfectos, listos. Muy bien, cuéntenme chicas, ¿y ustedes qué tal? Estamos súper felices, queremos bien empezar para que vean cómo es esto y cómo son los juegos en el programa y la gente como que se familiariza un poco y se divierta. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué más sorpresas van a haber? Hoy va a haber regalos para las personas que concursen, vamos a hacer un concurso de baile, vamos a hacer que la gente se anime y que esté divertida por el último pasajero. Aquí vamos a estar felices todos. Claro, aprovechamos esta oportunidad lindicia que tuvimos, gracias por, habíamos invitado a la gente desde el programa, le dijimos, venga con nosotros, vamos a estar en San Luis, han cumplido, como puede ver, mire toda esa gente maravillosa que se ha dado cita, todavía no hemos podido comenzar la actividad, estamos a punto, claro, y esto usted lo puede ver en vivo y en directo todas las tardes, de 3 de la tarde a 5, por la señal de Gama TV, somos gama de corazón y les traemos mucha diversión las tardes. Cuéntame Ricardo, ¿qué ganaste? Un premio al Vulcano Park. Les invito a ver el último pasajero, mi hijo dice que es un programa muy emocionante. Cuéntame, ¿qué les parece esta activa? Es muy importante, para mí es interesante porque a la vez hay programas que repiten, repiten, en cambio acá no, acá hacen concursos, invierten y aparte que ganan. El programa más divertido de la televisión ecuatoriana.